¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Paris Saint Germain y cómo se va a estar preparando de cara a la temporada 22-23. Se vienen muchísimos cambios en un equipo que se preparó para ganar absolutamente todo y se fue en los octavos de la Champions, lo cual obviamente lo convierte en un fracaso esta temporada y con un recambio que va a ir desde muchos jugadores, muchos jugadores nuevos que también van a llegar, desde el técnico que puede llegar a ser uno de los grandes sacrificios e inclusive también parte de la gestión deportiva. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y también su opinión en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, que tienen todos los links en la descripción y que ahora sí arrancamos con el video. Sin duda si vamos a tener que hablar acerca de una reestructuración prácticamente total del Paris de cara a la próxima temporada, hay que hablar acerca del técnico, que ha sido cuestionado durante prácticamente todo este año y que obviamente la eliminación prematura en la Champions lo deja con muchos boletos para poder ser cambiado de cara a la próxima temporada. Un técnico que llegó el 2 de enero del año 2021, que la verdad que en el París su primera temporada no fue tan mala, sin embargo no logró uno de los objetivos que prácticamente se logra durante todos los años en el equipo parisino, que es ganar la Liga, la terminó perdiendo a manos del Lille. Sin embargo se proclamó campeón de la Supercopa de Francia, también ganó la Copa de Francia al imponerse en la final al Mónaco y se fue a las semifinales frente al Manchester City, obviamente un partido que si bien no es lo esperado quedarse eliminado, sin embargo frente a un equipo así y en instancia de semifinales quizás es un poco más entendible. Sin embargo se le armó un verdadero equipazo, llegaron grandes nombres, llegó Hakimi, llegó Donnarumma, llegó Sergio Ramos, llegó Messi, entre otros por mencionar algunos casos y la realidad es que esta temporada tampoco ha sido lo esperado. Si bien en la Liga todavía no se ha consagrado campeón, pero le faltan un par de fechas, simplemente que se den unos resultados, pero va a ganar finalmente el título doméstico. En la Copa Francesa rápidamente se fue eliminado en los octavos de final, cosa que tampoco parece tan importante. En la Supercopa de Francia la perdió a principio de la temporada con el Lille, pero sin duda lo más importante y lo que realmente convierte esta temporada en una gran decepción y lo que realmente lo pone en tela de juicio es lo que pasó en la Champions League, donde terminó yéndose eliminado en los octavos de final frente al Real Madrid cuando en un momento llegó a estar dos goles por encima para poder pasar en la eliminatoria. Y sobre todo, más allá de que claramente el objetivo del París es la Champions y al no lograr e irse tan rápido lo deja en una situación bastante incómoda, nunca pudo administrar el equipo que tenía, nunca pudo administrar los grandes jugadores, nunca le encontró un funcionamiento, nunca se los vio cómodos, salvo quizás a Kylian que tuvo una muy buena temporada, el resto realmente no pudo brillar de la mano de Pochettino y yo creo que lo más probable es que finalmente al terminar esta temporada le va en la mano un saludo muy grande y cambien de técnico. De cara a esto han aparecido algunos nombres que empiezan a rondar cada vez más cerca de lo que es el equipo parisino. Han aparecido por ejemplo el nombre de Nagelsmann, el técnico actual del Bayern Múnich que se va a coronar seguramente campeón de la Bundesliga, que tampoco le fue muy bien en la Champions League, se terminó yendo rápidamente en la competencia. Yo creo que en este caso seguramente sigue en el Bayern, pero es una de las opciones que se barajaron. También apareció el nombre de Allegri, el técnico italiano, apareció el nombre de Antonio Conte hoy en día en el Tottenham también, que ha tenido mejores y peores temporadas, pero que es un técnico obviamente probado a nivel internacional, pero sin duda el gran nombre que vuelve loco, le quita el sueño al jeque, es el de Zinedine Zidane. Francés, obviamente probado en Champions con el Real Madrid que ha ganado varias veces la orejona, un técnico obviamente que además ha sabido administrar muy bien grandes figuras, pero que tiene un gran impedimento y es que él en este momento no tiene intención de agarrar al Paris Saint-Germain, sino que está esperando, yo creo, y lo que también se habla respecto a él, que termine lo que va a ser la participación de Francia en Qatar 2022 para agarrar la selección francesa y el próximo proceso de cara al próximo Mundial. Lo que obviamente, salvo que lo terminen de convencer, ya sea con dinero, con un proyecto deportivo y demás, hace bastante complicado que finalmente Zinedine termine agarrando al equipo parisino. Pero como les decía antes, la renovación va más allá del técnico y también de lo que va a ser los jugadores, sino que también se habla inclusive de lo que es el director deportivo, actualmente el brasileño Leonardo, que está allí desde julio del año 2011, hace ya más de una década. Si bien ha traído un montón de jugadores, el éxito a nivel local ha sido innegable para el Paris, a nivel internacional no ha logrado una gran objetivo que tiene el jeque y toda la familia que administra el Paris y que obviamente pone el dinero, que es ganar la Champions. Y se habla obviamente de uno de los nombres que, si vamos a hablar de directores deportivos, a nivel mundial, ha destacado en la última década como uno de los mejores, que es el del español Monchi. Actualmente en el Sevilla, que es donde tomó reconocimiento, que en algún momento se fue, decidió partir al fútbol italiano y probar suerte en la Roma, no le fue bien ahí, no dejó un gran recuerdo, decidió volver al Sevilla, donde está muy cómodo, donde lo conocen y puede trabajar. Sin duda es un director que ha sido tentado por grandes equipos, en algún momento inclusive se lo quisieron llevar al Real Madrid y él dijo que no. Y la realidad es que más allá del dinero que le puedan ofrecer, al menos la situación hoy es que no le gustaría abandonar el Sevilla y en caso de querer probar suerte nuevamente fuera de España le gustaría más la Premier que la Ligue 1. Obviamente el Paris, con el proyecto deportivo que puede ofrecer, la cantidad de dinero que puede llegar a gastar y la billetera para atraer jugadores, siempre es seductora, pero al menos a priori Monchi no estaría con la idea de abandonar España para ir a Francia, al París. Y ahora sí nos vamos a centrar directamente en lo que es la plantilla. Primero vamos a hablar de las posibles salidas que son muchísimas y posibles destinos de distintos jugadores y después nos vamos a adentrar acerca de los rumores de mercado de jugadores que pueden llegar. Vamos a ir desde el arco hasta los atacantes. En el arco los dos arqueros actualmente que tienen, muy buenos y de gran nivel, están con posibilidades de salir. Donnarumma, que obviamente con lo que ocurrió frente al Real Madrid y algunas que otras actuaciones que también dejaron ciertas dudas, es bastante cuestionado dentro de lo que es el París, un arquero que llegó posiblemente con las papeletas del mejor arquero del mundo en cuanto a proyección y que hoy en día se habla inclusive de la posibilidad de que vuelva a Italia, se habla de la vuelta al Milan y también Keylor que obviamente al ver, que la verdad que perdió el puesto no tanto por su rendimiento, sino simplemente porque llegó la figura de Donnarumma y al querer más minutos, un arquero ya de 35 años, también entiende que si Donnarumma va a continuar en el equipo, seguramente él no lo va a hacer. Así que lo más posible es que si Donnarumma sigue, Keylor ya termine yendo y habrá que ver si terminan trayendo un arquero que ahora lo vamos a analizar. En cuanto a la defensa, el nombre principalmente apuntado a salir más allá de que él quiere seguir en el París, todavía tiene contrato y cobra muchísimo dinero, es el de Sergio Ramos. Las lesiones le han impedido jugar más allá de que estuvo jugando los últimos partidos, inclusive alguno que otro de titular, saben que es un jugador ya grande, saben que es un jugador que se puede volver a lesionar, gana muchísimo dinero, si no me equivoco su sueldo es cercano a los 15 millones de euros y ya no quieren saber absolutamente nada más allá del deseo del jugador de cumplir su contrato, le queda un año más, no quieren saber nada en París y a partir de la próxima temporada lo van a estar negociando y obviamente su ficha, que es tan elevada, seguramente va a ser una complicación para encontrar el equipo, pero lo más probable es que el español no siga en el plantel. En cuanto a la mitad de la cancha, empiezan a aparecer algunos nombres que han tenido más continuidad. Dos puntualmente serían los apuntados para salir. Un lado es el de Wijnaldum, el futbolista de los Países Bajos, que llegó como un gran refuerzo desde el Liverpool y la verdad es que nunca se adaptó, quizás por culpa de Pochettino, pero también por su nivel. No ha tenido tanta continuidad y su nivel no ha sido el esperado. Se habla de equipos como Atlético de Madrid o como el Inter que se lo pueden llevar y Leandro Paredes, el argentino que sí ha tenido bastante más continuidad, tampoco ha terminado de convencer, no ha sido quizás de lo que se esperaba, más allá de ser un jugador que ha ido mejorando, creo yo, en ciertos aspectos, tampoco es el volante que buscan en el París y lo más probable es que también le den un nuevo destino, se hablaba de su vuelta al fútbol italiano y también se hablaba de la posibilidad de que termine llegando al Tottenham. Posiblemente también aparecen algunos delanteros muy importantes que se puedan llegar a ir. El caso obviamente de Ángel Di María, que le vence el contrato y ya con 34 años se sabe que lo más probable es que no le renueven, más allá de tener muchísimos años en el conjunto parisino y haber tenido una muy buena etapa allí. Obviamente el nombre de Kylian Mbappé aparece dentro de estos, que se sabe que quieren hacer todo lo posible para que se quede, pero queda en manos del jugador, se le termina el contrato. Lo más probable y todos los que hablan es que seguramente se vaya al Real Madrid, pero el París va a hacer todo lo posible para que su gran joya se termine quedando y también hay varios nombres de jugadores con mucho menos minutos que pueden llegar a irse y yo creo varios se van a terminar yendo, como el de Mauro Icardi que se habla de su posible vuelta al fútbol italiano, el de Julian Draxler, el alemán que tampoco ha contado con muchos minutos, Xavi Simons que obviamente el París le quiere renovar, es una joven promesa pero que también buscaría más minutos, Ander Herrera y su posible vuelta a España y también el caso de Kurzawa que también se podría marchar a otro equipo del fútbol francés. Y en cuanto a los posibles fichajes la realidad es que hay un montón de nombres, imagínense que la facilidad que hay para crear humo en todo tipo de mercado de pases con un equipo como el París que tiene una billetera infinita, prácticamente suenan todos los mejores jugadores del mundo. Vamos a puntualizar en algunos, que en algunos casos quizás tienen más posibilidades, en otros son simplemente humos, pero no deja de ser rumores que obviamente también han sonado en este último tiempo. En cuanto a los jugadores que aparecen con posibilidades de llegar, aparecen algunos jugadores por ejemplo que van a terminar contrato, que son el caso por ejemplo de Paul Pocqua, francés, que obviamente en la selección ha tenido buenos rendimientos, pero que la verdad que en el Manchester United siempre ha sido bastante mirado de reojo, nunca tuvo el nivel de la Juventus, de un jugador que pagaron más de 100 millones de euros por él, termina contrato en junio, posiblemente no siga en el Manchester y le van a buscar un equipo o él se está buscando un equipo y el París puede llegar a ser una de las opciones, además para pagar la alta ficha que seguramente va a estar demandando. Y también aparece el nombre de Ousmane Dembélé, también francés, futbolista que en el Barcelona la verdad que su rendimiento ha sido bueno, pero también ha sido muy resistido por la hinchada en su momento, debido a que justamente esto, no renovar el contrato y saber que después de pagar más de 130 millones de euros, el jugador se va a ir en libertad de acción sin dejarle un solo euro al Barcelona. Y la verdad es que habrá que ver, ha mejorado su rendimiento, ha estado jugando un poco más en el equipo de Xavi, pero habrá que ver finalmente qué decisión toma, aunque todos los caminos parecen indicar a que también se va a estar yendo del equipo culé y podría llegar al Paris Saint-Germain. También aparecen obviamente el nombre de algunas estrellas, tengamos en cuenta que actualmente está Messi, está Neymar, que también no está asegurado que sigan, aunque todo parece indicar que por lo menos por una temporada más van a estar, pero que Kylian Mbappé, la gran estrella, seguramente no siga, salvo que haya un cambio rotundo en su decisión y en la propuesta del París. Por lo cual aparecen nombres mucho más interesantes y mucho más rotulantes, que al menos están a la expectativa de ver si el París realmente acelera y pone mucho dinero. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Lewandowski, que ya se ha hablado, más allá de tener temporadas terribles en el Bayern Múnich, las últimas en las cuales promedian más goles que partidos, también no ha logrado quizás muchos objetivos. Él también piensa en un cambio, ya no es un chico, tiene más de 32 años, por lo cual aparece también la posibilidad de que pueda cambiar y finalmente sumarse al PSG. Aparece el nombre de Lukaku, también un jugador que hasta hace una temporada era uno de los mejores delanteros y desde que llegó al Chelsea, que pagó más de 100 millones de euros también por su ficha, no se ha sentido cómoda en el sistema actualmente que lo tiene Azugel como técnico y la realidad es que puede llegar también tranquilamente a cambiar de aires y el París aparece como una opción. Y otro de los nombres que se ha mencionado, sobre todo se lo ha vinculado, en caso de que llegue Zidane, son de dos futbolistas, uno del Madrid y de otro con pasado en el Madrid muy importante, que son Federico Valverde, que yo acá lo veo muy difícil que el Real Madrid tenga alguna mínima posibilidad de largar al Uruguayo, un jugador que ha sido muy importante en el mediocampo y que sin duda es el futuro detrás de jugadores como Modric y de Kroos y que además ya está jugando, o sea, realmente es un jugador importantísimo en el Real Madrid y aparece el nombre de Cristiano Ronaldo. Sobre todo teniendo en cuenta que sería un gran golpe de efecto, que ha tenido una buena temporada en cuanto a lo individual en el Manchester, en un equipo que realmente se cae a pedazos, que con el nuevo técnico que va a llegar al Manchester, el técnico del Ajax, Ten Hag, habrá que ver realmente en ese sistema cuánta participación va a tener Ronaldo, si lo va a tener en cuenta, realmente es una situación diferente a la que él se esperaba y es un jugador que como les digo también va a tener un contrato importante, el París lo puede llegar a pagar y también aparece dentro de las opciones. Estos son algunos de los nombres porque como les digo aparecen muchísimas opciones siempre para el París, pero digamos que estos son los nombres más importantes que suenan actualmente para poder reforzar una plantilla, que como les digo, también me olvidé el caso de Bernardo Silva, es un equipo que va a tener muchas salidas y seguramente también va a tener muchos fichajes. Así que me gustaría que me dejen ustedes su opinión. ¿Se tiene que ir Pochettino? ¿No se tiene que ir? ¿Tiene que llegar un técnico? ¿Cuál tiene que llegar o cuál les gustaría? El caso del director deportivo quizás es un poco más subjetivo. Y en cuanto a los fichajes, ¿qué jugadores creen que tiene que mantener el PSG? ¿Cuáles creen que sí o sí se tienen que ir de París? ¿Y qué fichajes les gustaría para reemplazar esos jugadores que se vayan? Seguramente los voy a estar leyendo en los comentarios. Síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita. Si les gustaría que hagamos esto mismo con otros equipos, Barcelona-Real Madrid, hablando un poco acerca de la planificación y los rumores que hay de cara a la próxima temporada, dejen su me gusta y nos vemos mañana en otro video.